TDS se llama DUNKEY DUNKEY En el año pasado, el TDS ya para 30 años acaba el Zoom de nosotros Y para seguir celebrar, el día 26 de November TDS va a abrir 12 horas non-stop Para el 50 de abril, va a ser un arreglo de pago súper conveniente El cliente nuevo tiene todo el canal abrir para 30 días Instalación gratis Bien buscamos dos boxes de TDS para 5 flores en solo Hace 25 miles, ahora hago como buen cliente paga de andar Bien buscamos un paquete de MLB y tumba 2016 fue y ya hubo un tremendo descuento Guarda, está 20 años acaba con TDS, no suben ningún precio Pasa a votar, el día 26 de November Fueron de nuevo, dimentate con nuevo ya noche en la TDS De infinita plaza, en tu corda, si vos encuentras atrás, tienes sorpresa La ganó se llamaba DUNKEY Con un regalito para así de TDS ya para 30 años acaba Es un DINOS